¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Che Novato08 Hoy vamos a preparar una rica y refrescante bebida originaria de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y esos países pero hoy la vamos a hacer aquí en República Dominicana Aquí tenemos nuestros ingredientes, el ingrediente principal es nuestro arroz Este arroz ya tiene 3 horas reposando Luego tenemos nuestra leche, listamil, tenemos leche evaporada, azúcar, barnilla y hielo que está en la nevera Luego ahora vamos a colar, perdón, a licuar nuestro arroz Procedemos a licuarlo, estamos todos con todo y canela Tapamos y licuamos Ya una vez lista nuestra bebida, procedemos a colarlo Suavecito para que no se bote Y movemos Ya nuestra bebida lista, colada Colocamos nuevamente en la licuadora Y le echamos nuestros ingredientes faltantes Listo Medio litro de leche listamil Medio litro Tenemos media leche evaporada Para que no se nos bote Porque también le vamos a colocar hielo Un poco de vainilla Azúcar Que sea media taza de azúcar Y nuestro hielo Y ya nuestros ingredientes Todos aquí en la licuadora Licuamos nuevamente Ya nuestra bebida lista Servimos Y probamos El reguero es normal Y probamos nuestra horchata Que rica bebida Te la recomiendo No olvides suscribirte A nuestro canal Si te gusto el video Dale a me gusta Gracias El Che Novato 08